Bienvenidos a la dieta del invocador 30 segundos para los súbditos Calma compañero Mantén la cabeza agachada Se han generado súbditos ¿Alguna idea brillante? Siempre hay problemas Ponme a prueba ¿Dónde estás jugando? Equilibremos el marcador Luz a rincón Salvo que es peor Primera sangre Calma compañero Oh man ¿Alguna idea brillante? ¿Alguna idea brillante? No está bien Siempre hay problemas Nunca arrincones a algo que es peor ¿Alguna idea brillante? No tengo tiempo para jugar Ha muerto un alias Asesinato doble enemigo Ponme a prueba Ya acabó el trayecto Equilibremos el marcador Unas rincones a algo que espero Como pescar en un barril No tengo tiempo para juegos Mantén la cabeza agachada ¿Alguna idea brillante? ¿A qué estás jugando? ¿Te sientes con suerte? Siempre hay problemas Calma compañero Nunca rincones a algo Que es peor que tú ¿Alguna idea brillante? Ha muerto un enemigo Ha muerto un enemigo Has matado un enemigo Tu equipo ha destruido una torreta ¿Te sientes con suerte? ¡No tienes para poder! ¿Te sientes con suerte? Siempre hay problemas Racha de asesinatos 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 Ha muerto un enemigo. Asesinato doble enemigo. Ha muerto un enemigo. Ha muerto un aliado. Tu equipo ha construido una novedad. Nunca arrincones a algo que es peor. Es tu unión enemiga. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Eres legendario. No tengo tiempo para juegos. Siempre hay problemas. ¿Te sientes con suerte? ¿Te sientes con suerte? ¿Te sientes con suerte? ¿Una idea brillante? Nunca arrincones a algo que es peor que tú. ¡Se acabó! ¡Racha de asesinato! ¡Luz! ¡Muy! ¡Siempre hay problemas! ¡Luz! ¿A qué estás jugando? ¡Luz! 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 Mantén la cabeza agachada. Equilibremos el marcador. ¡Luz! ¡Luz! ¿Te sientes con suerte? ¡Gero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Esto va a hacerte... ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Equilibremos el marcador ¡Suscríbete! ¡Se acabó! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Suscríbete! 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 ¡No tengo tiempo! ¡Vuestro inimidor ha sido destruido! ¡Suscríbete! ¡Equilibremos el marcador! ¡Suscríbete! ¡No! ¿Te sientes con suerte? ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó! ¡Absesinado doble! Ponme a prueba Calma, compañero. La rencor es algo que es peor que tú. Se acaso el trayecto. Panté en la cabeza, gancho. No tengo tiempo para jugar. No tengo tiempo para jugar. No tengo tiempo para jugar. ¿Alguna idea? No tengo tiempo para jugar. ¡Suscríbete! 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 ¿Te sientes con suerte? ¡Ponme a prueba! ¡Calma, compañero! ¡Suscríbete! ¡Buenéstor! Asesinato doble enemigo. Asesinato cuádruple enemigo. Vuestro inhibidor ha sido destruido. Asesinato. 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 ¡Suscríbete al canal!